¿Para qué se tropiezan las palabras en tu boca? Y te inventan fantasías para dejarme Y no pienses que en mi último ya me enmarque No te apures, que tú no eres lo importante Yo pensé, seguiré siendo la misma gran señora Tú pensé, nada más en el mundo de mi vida Y no pienses que sin ti yo moriría Y yo fui la que te dio categoría ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y arriba mi caramba Yo pensé, nada más en el mundo de mi vida Y ahí está, eso no, eso no Yo sin ti Seguiré siendo la misma gran señora Tú, sí, sí Nada vales en el mundo de este amor Y no pienses que sin ti yo moriría Y yo fui la que te dio categoría Como crece por tu amor Voy a sufrir Voy a sufrir